Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión de 4R de Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos de inmediato. Las principales informaciones trabajadas hasta este momento. El Ministerio de Salud inicia actividades de la Semana de la Seguridad Vía al 2019. Además de esto, Al 2020, el Banco Agrícola tiene proyectado superar los 145 mil millones de pesos en préstamos. 11 mil productores y sus familias han reforestado 512 mil 737 tareas en 7 años. Agosto del 2020, el gobierno proyecta entregar más de 100 mil títulos definitivos. El país no registra lesionados por fuegos artificiales desde el año 2011. Angelis Suárez con ustedes. Amigos, para agosto del 2020, el gobierno habrá entregado más de 100 mil títulos definitivos de las tierras que trabajan hombres y mujeres. En el pasado reciente, obtener un título definitivo de propiedad llevaba hasta 13 años. Pero debido al apoyo económico y las ejecutorias del mandatario, ese proceso dura menos de seis meses. El ministro de Agricultura, Osmar Benítez, dijo que la titulación de tierra es uno de los temas pilares de este gobierno y que hasta la fecha se han entregado 64 mil de esos documentos. Las autoridades del Banco Agrícola tienen proyectado alcanzar una cartera de préstamos a los productores agropecuarios superior a los 145 mil millones de pesos al término de la gestión del presidente Danilo Medina. Al concluir el actual cuatrienio de gobierno, el 16 de agosto de 2020, el Banco Agrícola habrá hecho entrega de 85 mil millones de pesos que sumados a los 60 mil millones de pesos de su primera administración, completarían los 145 mil millones de pesos proyectados. El administrador general del Banco Agrícola, Carlos Segura Foster, explicó que hasta la fecha se han superado los 71 mil millones de pesos en financiamiento a agricultores, productores, ganaderos y a todos los entes del sector. El Instituto Agrario Dominicano visitó el paraje El Placer de Llamasá, provincia de Monteplata, donde inició la siembra de 10 mil plántulas de cardamomo, el asentamiento 231 El Zapote. El cardamomo es una especie exótica y aromática que posee propiedades culinarias y medicinales, convirtiéndose en la tercera especie más cara del mundo. Y aquí el clima, la vegetación favorece que también en la vainilla se pueda sembrar. Y nosotros, como Instituto Agrario Dominicano, como el esfuerzo que ha dado el señor presidente de la República, hemos querido donarle a ustedes la cantidad de plantas, que son 20 mil plantas de cardamomo, más la mil de vainilla, para que ustedes puedan tener una primera siembra a modo de prueba. Unos 227 productores agrupados en la Asociación de Productores Loma del Placer, con una carga familiar de 1.362 personas, serán beneficiados de este proyecto. En la Comisión de Seguimiento de la Visita Sorpresa, regresó a la comunidad Villa Los Almácigos, en la provincia Santiago Rodríguez, para reunirse con los ganaderos de la zona y evaluar los proyectos presentados al presidente Danilo Medina en la Visita Sorpresa 271. Por instrucciones del Jefe de Estado, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, se encargará de la donación para un centro de acopio, dos tanques de refrigeración, los fondos para herramientas y equipos, una hiladora, secadora de pasto, empacadora, una cortadora, entre otras herramientas. Además, dará un financiamiento destinado a la compra de 204 vacas, compra de 10 padrotes, la siembra de 780 tareas de pasto, 100 tareas de maíz y 150 tareas de pasto para enificación. Los habitantes de las cuencas hidrográficas del sur y el gobierno se han unido para reverdecer nuestras lomas a través de siete proyectos agroforestales en zonas altas de Lías Piña, Barahona, San Juan de la Maguana, Independencia, Azoa y Bauruco. Se trata de siete iniciativas que están cambiando el modelo de producción a uno ambientalmente sostenible, dejando atrás la empobrecedora cultura del conuquismo que siembra pobreza y perjudica el medio ambiente. En la actualidad, 11 mil productores y sus familias han reforestado 512 mil 737 tareas. Es que las visitas sorpresa que realiza cada domingo el presidente Danilo Medina ayudan a fortalecer la economía de los pueblos, aumentar la producción y llevar soluciones a los productores del campo dominicano. El presidente Medina ha realizado a esta provincia 17 visitas sorpresa, resultado de las cuales se han invertido 2.676 millones de pesos en la producción de café, cacao, plátanos, guineos, vegetales, miel, chinola, ganado, vino y caprino y apicultura, entre otros. Con esas visitas se han impulsado 142 proyectos comunitarios y productivos. En los últimos siete años, en el área educativa, se han construido 35 nuevas escuelas. Esto quiere decir que ahora hay 524 nuevas aulas que dan cabida a más de 16 mil 900 estudiantes quienes ya tienen la infraestructura adecuada para aprender. Ahí lo escucharon. El Plan Dominicana Limpia avanza. Hay 22 territorios que son intervenidos mediante el programa. Son intervenidos los vertederos de Villa Altagracia, Azoa, San Juan y Verón. Contamos más. Nosotros con el Plan Dominicana Limpia estamos interviniendo los vertederos en estos momentos. Tenemos Villa Altagracia, San Juan, Puerto Plata, Azoa, Verón. ¿Qué pasa en Verón? Uno de los puntos turísticos más bellos del país, pero con un vertedero que daba pena. Hoy en día ya lo hemos remediado totalmente y ya tenemos nueva tecnología que vamos a utilizar para allá en los próximos días. En Puerto Plata ya llegamos a un acuerdo y en Puerto Plata en los próximos días tenemos un vertedero ya como debe ser. Por ejemplo, ya como un vertedero sanitario relleno seco, que va, ese material se va a guardar para producir energía más adelante. Ya estamos conceptuando, hablando con empresas para poder lograr el cambio que queremos lograr en esa parte. Igualmente, Jorge Luis Bisonó, director ejecutivo de Dominicana Limpia, manifestó que desde ese programa ya se tiene un estudio sobre el Plan A a aplicar en el vertedero de Duquesa. Manifestó que diariamente se están produciendo 4 mil toneladas de desechos hacia Duquesa. En el BID estamos haciendo ya un levantamiento, hay un estudio hecho con apoyo del BID y el gobierno central. Se va a formar una comisión realmente para enfrentar la problemática de Duquesa y hay solución. Pero ya tenemos un estudio que en los próximos días ya será público. Bueno, es público realmente, pero ya se va a conocer lo que se va a hacer con el Duquesa. Ya tienen ya la solución, ya nos hemos reunido varias veces. Ha habido reunión tiempo atrás el ministro de Obras Públicas, el programa especial Domingo Contreras, que ha sido el coordinador general de este plan. Ahí está también Johnny John, de la Liga Municipal Dominicana, el ministro de Medio Ambiente. Estuvieron juntos tiempo atrás en Obras Públicas para ya buscar una solución a esta problemática que está uniendo aquí en Duquesa. En otro orden, la Contraloría General de la República emitió las normas básicas de control interno de segundo grado, basadas en la NOVACI 3.1, Actividades de Control. La intención es que las instituciones del gobierno actualicen sus procedimientos administrativos, dando así continuidad al proceso de asesoría y acompañamiento a las entidades públicas bajo el ámbito de la Ley 1007. Con la emisión de estas normas, la Contraloría aporta una base técnica que unifica los criterios a emplear para la revisión del control de inventarios, administración de bienes e inmuebles, plantas y equipos, gestión de tesorería, cuentas por pagar, administración de recursos humanos y ciclo presupuestario de las entidades. Amigos, con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia y precaución a la hora de tomar un volante o timón, El Ministerio de Salud inició las actividades de la Semana de la Seguridad Vial 2019 con varias exposiciones en plazas comerciales. Nosotros sabemos que mientras más se involucra la población, mientras más se involucran las personas que tienen poder de decisión, como lo manda la ONU, vamos a avanzar a que nuestro país nos siga siendo el país número dos en las Américas y número quinto a nivel mundial con más alta mortalidad. Y peor aún, las personas que están falleciendo por accidentes de tránsito son los jóvenes, los niños. El informe de 2018 señala que la siniestralidad vial se ha convertido en un asesino de niños, oigan bien, un asesino de niños, de los dos a los 14 años la primera causa de muertos, por encima de la enfermedad infecciosa diarreica, pulmonares, el SIDA, la tuberculosis, por encima del ahogamiento, por encima de las intoxicaciones, por encima inclusive de los suicidios. O sea, es un flagelo que está acabando y disminuyendo la vida útil de los seres humanos, sobre todo de las personas jóvenes de edad productiva. Ahí lo escucharon. Una buena noticia es que desde el año 2011 no se registra en el país alguna persona lesionada por el uso de fuegos artificiales. Desde el año 2011 no tenemos un lesionado. Eso es un logro que a nivel latinoamericano nos presenta en el tope de lo que es el control con relación a estos productos. Países como Perú, Colombia han hecho muchísimas legislaciones buenas, pero no han tenido el método coercitivo porque se han quedado en resoluciones ministeriales. Nosotros, al contrario, sí tenemos una ley. Una ley que nos da un marco coercitivo maravilloso. Y bien, amigos, el presidente Danilo Medina inauguró el Sistema Nacional de Atención, Emergencias y Seguridad 911 en la provincia de Azua. Contamos más. Nuestro sistema se expande hacia la heroica e histórica provincia de Azua, abarcando a todos sus municipios. Sepan ustedes que la Atena del Sur se convierte, a partir de hoy, en la decimoséptima provincia en contar con el Sistema 911. Una expansión que sigue acercando al gobierno con la gente, logrando con esta puerta en marcha cubrir un 81% de la población dominicana. La provincia de Azua forma parte de la región de Valdecia, constituyendo la cuarta provincia en tamaño en toda la república, conformada por 10 municipios, así como 22 distritos municipales, que a partir de hoy estarán bajo la cobertura del Sistema 911. La Armada de la República Dominicana aporta una unidad marítima de rescate con su personal correspondiente para brindar asistencia y protección en las playas y costas de Azua. En los próximos meses se instalará el sistema de videovigilancia que tanto ha contribuido a la Procuración de Justicia donde se ha implementado. En esta demarcación, el sistema tendrá 250 agentes de la Policía, 56 agentes de la DGC, 268 profesionales de la salud y 64 miembros de la Comisión Militar y Policial de Obras Públicas. Es que el sistema 911 cubre el 81% de la población y antes de que termine este año llegará a las provincias Barahona, Hermanas Miraval, Atomayor, Valverde, María Trinidad Sánchez y Sánchez Ramírez, como parte del plan para llegar a una cobertura del 95% de la población, como lo prometió el presidente Danilo Medina en su discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero. En poco más de cinco años, a través del 911, se han atendido más de 2.100.000 emergencias y brindado más de 440.000 asistencias en carreteras. Este servicio funciona en 17 provincias, 75 municipios y 189 distritos municipales. El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza recibió la visita de representantes de ocho hospitales pertenecientes a la Red de Servicios Públicos de Salud, con quienes compartió las buenas prácticas de gestión de la calidad. Con estos centros de salud, intercambió las experiencias que tiene el hospital en los procesos de facturación, reclamación a seguros y auditoría médica, con miras a mejorar sus indicadores de producción y a la vez reducir la no conformidad por parte de las aseguradoras de riesgos de salud a la hora de la facturación. Los accidentes de tránsito serán la primera causa de mortalidad en el mundo para el año 2020, según la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública implementará en los próximos días un programa para identificar las causas exactas que originan cualquier tipo de accidente de tránsito en República Dominicana. Se trata de posicionar el tema de salud en el contexto de la ocurrencia de una coalición de tránsito que implique riesgos vitales o muerte. En consecuencia de lo que se trata es de tener justamente un abordaje multidisciplinario con un equipo, también multidisciplinario, que pueda evaluar todas las características y lo determinante de una sinistralidad. No solamente intervienen factores vinculados a las condiciones de las infraestructuras viales, no solamente intervienen factores que tienen que ver con la visibilidad, con las características del pavimento, con las condiciones de los neumáticos, con las condiciones del motor, del automóvil o de los frenos. También hay factores que tienen que ver con la conducta humana, tienen que ver con el consumo, tienen que ver con alcohol, tienen que ver con uso de narcóticos o drogas controladas, tienen que ver con el comportamiento humano. En otra información, el Procurador General de la República, Jan Rodríguez, inauguró en Santiago el Centro de Intervención Conductual para Hombres Regional Norte y entregó completamente remosada a la equipada la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género para cambiar positivamente la conducta de los agresores y ofrecer mayor protección a las víctimas de esos delitos. Y hoy, con gran orgullo, señores, pues podemos decir que hemos materializado la primera de esas iniciativas de expansión de los centros conductuales. Y lo hacemos aquí, en la ciudad de Santiago, seguros, confiados, que desde aquí podremos llegar con mayor facilidad a toda la región norte de nuestro país. A partir de hoy, amigos, amigas, un equipo de profesionales altamente capacitados para tratar y procurar revertir esa problemática de la masculinidad violenta estará disponible para rendir sus servicios a todos aquellos hombres que lo requieran, contribuyendo así a desmontar la cultura machista tan arraigada en algunos hombres de nuestra sociedad. Pero quiero que sepan que no nos detenemos con esta entrega. Por el contrario, vamos a seguir trabajando para promover una cultura de masculinidad positiva en todo el territorio sin excepción. Ahí lo escucharon. Bien, la norma o la norma que regula los fuegos artificiales es la ley 340-09, aprobada en el 2009. Establece que la detonación y uso de fuegos artificiales está a cargo exclusivamente de las empresas de espectáculos pirotécnicos, las cuales deben estar registradas en el Ministerio de Interior y Policía. Las empresas en el año 2009 se registraron al inicio, siete empresas. En la actualidad tenemos 16 empresas que pueden comercializar con estos productos, lo cual nos habla de que independientemente de que sea una actividad comercial lucrosa, están controlados. Y hay un proceso de calidad con esas empresas. Totalmente, totalmente. Nosotros tenemos la regulación desde su registro para cada, su registro como empresa. Solamente estas empresas pueden importar, comercializar, transportar. Ya tú no puedes decir voy a usar fuegos artificiales, sino voy a contratar una empresa para que me haga un espectáculo de fuegos artificiales. Estas empresas de hecho son las únicas con calidad para importar. Continuando con este tema, en la actualidad solo hay 16 compañías registradas a nivel nacional que pueden ser comercializadoras de fuegos artificiales. Los fuegos artificiales que son incautados son llevados al Ministerio de Defensa para incinerarlos. Almacenes de las empresas que nos importan están en los lugares que indica la ley. Fuera del rango de acción de personas, fuera del rango de acción donde viven, donde están habitados por personas. Nosotros tenemos la obligación de todo material explosivo pirotécnico que se encuentre en venta al público, incautarlo e incinerarlo en un acto público. Eso establece la ley en su artículo 22 y así lo realizamos. Hacemos las incautaciones, llevamos al polvorín donde guardamos, que es un polvorín del Ministerio de Defensa, porque no tenemos capacidad como Ministerio de tenerlos en cualquier lugar, sino que nos asistimos del Ministerio de Defensa a estos fines y posterior a esto, en un acto público donde se invita a la sociedad civil que quiera participar, mediante un notario, las empresas, hacemos una quema en este campo de tiro. Y bien, el presidente de la Federación Dominicana de Municipios, Rafael Hidalgo, valoró como positivo las políticas públicas que implementa el gobierno a favor de la población dominicana. La construcción de más de 20.000 aulas para la educación, para la tanda entendida. La más formidable obra del gobierno dominicano, quizá imperceptible, la obra de la eliminación o la erradicación casi por completo del analfabetismo en la República Dominicana. La construcción de la operación y puesta en operación del teleférico de Santo Domingo. La entrega de más de 59.000 títulos de propiedades para beneficiar a más de 300.000 familias en la República Dominicana. Las visitas sorpresas que se han convertido en un programa de políticas públicas del gobierno y que ha sido reconocido internacionalmente como uno de los exitosos programas de combate a la pobreza. En otro orden, el Ministerio de Educación ha instalado 89 aulas móviles con capacidad para albergar entre 30 y 35 estudiantes en diferentes centros educativos para facilitar el acceso a la educación en condiciones adecuadas en las demarcaciones donde se registra una creciente demanda. La iniciativa está orientada a generar espacios educativos en los centros escolares con mayor demanda, así como en los lugares con planteles en proceso de mantenimiento general. Y bien, el Ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, recibió en su despacho al exjugador de Grandes Ligas, Bartolo Colón, con quien conversó en detalle sobre la ejecución de un programa denominado Bachillerato en Línea, el cual estará dirigido a jóvenes jugadores de béisbol y a atletas de otras disciplinas que podrán formarse a distancia a través de una plataforma en línea. La iniciativa está sustentada en una ordenanza aprobada por el Consejo Nacional de Educación denominada Bachillerato en Línea, lo que permitirá que los futuros profesionales del béisbol, de las mayores, puedan acceder a una plataforma digital vía internet para tomar sus lecciones académicas, tutoriales de maestros y otras herramientas válidas para su formación. Y el Plan Dominicana Limpia también tiene un componente educativo por lo que se está orientando a las personas en las comunidades sobre el manejo de los residuos sólidos. Los hoteles también están contribuyendo con el programa, ya que han eliminado el uso del sorbete y han adoptado el uso de los vasos de cartón por los vasos plásticos. Estamos haciendo lo que hay que hacer, capacitando a las personas en las escuelas, en las juntas de vecinos. También ya la gente ha ido con conciencia. Los hoteles... Puntos limpios también. Puntos limpios escolares. Puntos limpios escolares, bueno, tú trabajaste una vez en esa parte. También tenemos los hoteles, han tomado conciencia, los vasos plásticos los he ido eliminando por vasos de cartón, el sorbete se ha eliminado. Te pueden ver los supermercados, cómo ha ido cambiando. Hay una cultura de que quiere que cambiemos el mundo, que cambiemos el país. Es así como despedimos esta emisión de 4R de Noticias. Agradecidos como siempre de tenerles con nosotros. Suleyma García lo está diciendo ahora mismo en lenguas de señas. Ángeli Suárez les informa. Ángeli Suárez les informa.